Buva, se juntaron los apóstoles, wow, ajá, original GF, roadway, ey, peligro, llegaron los guerreros otra vez, eliminando al enemigo con palabras de poder, en Cristo, nadie ya nos puede detener, y todos quieren saber por qué, caminamos con el invencible, parón de guerra y en batallas de mible, el siempre exalta lo humilde, un guerrero nunca se rinde, ajá, caminamos con el invencible, ajá, parón de guerra y en batallas de mible, ajá, el siempre exalta lo humilde, ajá, un guerrero nunca se rinde, ajá, yo, fluye la unción cuando agarramos el maicafón, y salen palabras como rugidos de león, el reino avanza, somos un batallón, Dios da la orden y entramos en acción, no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino con espíritus que vienen del Hades, que quieren destruir los pueblos y ciudades, pero en el nombre de Jesús atamos las potestades, caminamos con el invencible, ajá, parón de guerra y en batallas de mible, ajá, el siempre exalta lo humilde, ajá, un guerrero nunca se rinde, ajá, caminamos con el invencible, ajá, parón de guerra y en batallas de mible, ajá, el siempre exalta lo humilde, ajá, un guerrero nunca se rinde, ajá, todo se sujeta a la palabra del creador, sabemos que en Cristo somos más que vencedor, él es mi escudo y también mi protector, mi rey, mi dios, mi padre y mi señor, él es invencible, el incomodible, lejos de él es terrible, la adoración y la oración llena de fe es el no fusible, cuando me siento vacío, digo papá, me deme tu río, dejo la carga, suelto lo mío, y tú me sacas del todo, caminamos con el invencible, ajá, parón de guerra y en batallas de mible, ajá, el siempre exalta lo humilde, ajá, un guerrero nunca se rinde, ajá, caminamos con el invencible, ajá, parón de guerra y en batallas de mible, ajá, el siempre exalta lo humilde, ajá, un guerrero nunca se rinde, ajá, ajá, ¡Buma! ¡Vive el rey Jesús! Yo, guerrero de luz, landside, soldado espiritual, ajá, GS, original Victor Uruguay, Jesus every time, Noroem, respect, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, ajá, vive el rey Jesús, soldado espiritual, se juntaron los apóstoles. Gracias. Gracias.